Vos hablabas con quien fue el titular de, ¿cómo se llama el organismo? La CNRT. La CNRT. C-N-R-T. Sí, Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Es decir, son los que controlan a los bondis, para decirlo más. Sí, sinceramente. Así decirlo. De larga distancia. De larga distancia. Los de Córdoba los controla el ERCEP. Exactamente. Los que son interurbanos, qué sé yo, los controla el ERCEP. Esto que hacen Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, etc. Los controla la CNRT. Sí. También debería controlar los truchos que tienen sus paradas a metros de la casa de gobierno. Lo cierto es que antes había en Córdoba un titular que era... Zavit. El titular era Zavit. Sí. Zavit organizaba o creó un esquema de trabajo de controles sorpresas. Operativo Verano le llamaban. Le llamaban Operativo, que era controles sorpresas. Nadie sabía dónde iban a estar y se paraban en la ruta nuestra, paraban a los botes. A ver, cómo está, sople al conductor, controles de alcoholemia, papeles. Las libretas de los seres. Papeles, la cantidad de gente que viene, todo. La goma. Si tenían hecho, digamos, la planilla de descansos. Planilla de descansos, todo, le pedía todo. Y lo rajaron. Sí, lo echaron. Lo echaron. ¿Por qué razón lo echaron a él? Por los operativos sorpresas, porque no avisaba a Buenos Aires. Y en Buenos Aires le decían, usted tiene que coordinar con nosotros. ¿Cómo va a hacer sorpresas si lo avisa? No, avisar a las autoridades de la CNRT. Es una política... Es decir, hay una versión. Algunos dicen que se quería cortar por la suya para hacerse notar. Y otra versión dice, no. Es alguien que justamente tomó el trabajo en serio, nombró personal y hizo los operativos. Algunos, algunos como el caso del ómnibus de Andesmar y otros más. Sí. Eso quedó, como dice usted, lo rajaron. Sí. Ahora, hace tres meses, en Córdoba, que no hay nadie en lugar de él. No controla a nadie. Bueno, no hay nadie. Primero que no hay nadie delegado en Córdoba. No ha quedado nadie. Sí. Segundo, muchos de los que trabajaban con él en este llamado operativo verano, se fueron. Y hoy, en Córdoba, hay siete inspectores, al decir de esta persona que hablé con él. Para toda la provincia. Siete inspectores que no trabajan por la noche. Por lo tanto, vos tenés en Córdoba, ojalá me equivoque con lo que digo, ¿no? Ojalá. Policía caminera que trabaja, controla. Para bien, para mal, está. Gendarmería. Sí. Que por ahí te agarran un ómnibus que viene de norte. Sí, pero buscan otra cosa. Buscan otra cosa. Y para controlar a los ómnibus de larga distancia, y especialmente porque el recorrido es nocturno, ¿cuántos son los que trabajan y cuántos operativos se hacen? Ninguno. Ninguno. Al decir del que se fue y de quien trabajaba con él, que es el señor Arguello. Bueno, no hay ninguno. No hay ninguno. Es decir que si usted va a tomar un ómnibus hoy, que sale a las 9 de la noche y viaja toda la noche para llegar a Buenos Aires, nadie va a controlar si esos choferes están en regla, si han dormido, si están alcoholizados o no, si el colectivo tiene los papeles, si tiene el ITV de los colectivos que no sé cómo se llama, si las gomas están lisas, no hay nadie que lo controle. Pero eso sí se controla en la terminal de ómnibus. No. O sea, quizás no se controla en la ruta, pero la terminal sí. No la CNRT. Claro, la CNRT que es el organismo. Puede ser de día, pero de noche no. De noche no hay control. De noche no hay control. Al decir de esta persona, es decir, hace ya un tiempo que nosotros queremos hablar con un señor de apellido Castano, que es el que está a cargo de la CNRT a nivel nacional. No habla. Y no habla. Bueno, lo cierto es que está claro, por más que lo nieguen, está recontra claro que se tiene que avisar a Buenos Aires para que allá obviamente le avisen a los empresarios, porque está todo aceitado, funciona así este país. Entonces le avisen, cuidado que en la Carlota hay un control, cuidado que en Alejo Ledesma hay otro control, a las 21, tened cuidado, mandá los bondi que están en orden a ese lado. Miremos solamente lo que está pasando, perdón, Daniel, en Córdoba capital. Sí. O sea, me he cansado de recibir fotos de taxistas que a las 4, 5, 6 de la mañana mandan de ómnibus, en alguno de los casos, ¿sabe dónde le sacaron fotos? En el plazón de ingreso al panal, así se le llama a la casa de gobierno. Enfrente salen ómnibus truchos. Claro, o llegan. O llegan. Ya, viste, el colmo de que te toquen la oreja. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ese operativo tiene que estar coordinado con ese cartel que dice C-C-N-R-T. Puede ayudar la municipalidad, pueden ayudar la provincia con policías, pero el que tiene que coordinarlo, de acuerdo a la ley, es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Respecto a lo que decía Mariana recién, el accidente, ¿se acuerdan del, lamentable, el año pasado en las altas cumbres? Andesmar. Andesmar, que se dio vuelta un colectivo en una curva, lamentablemente un muchacho perdió la vida. Primero perdió el brazo y después perdió la vida. Bueno, ahí la C-N-R-T, en la terminal de Mendoza, no había hecho el operativo. Había hecho el operativo que reemplazó a un chofer, un chofer que no estaba en condiciones de poder manejar. Llamó a otro chofer que estaba de franco, o que estaba descansando, o estaba de vacaciones. Lo puso en el colectivo y, lamentablemente, se terminó dando vuelta. Porque tal vez no tenía experiencia para manejar en un camino como el de las altas cumbres. Pero la C-N-R-T había actuado en la terminal de Mendoza, en ese caso. Claro, pero hay que saber... Acá también trabaja. Ah, porque no, de ciudadanía que no. Pero el problema... No, de noche. El problema es la noche. Bueno, el resto también fue de noche. Si el colectivo se accidentó a la madrugada. Puede ser, va a haber sido en Mendoza. En Mendoza. Por eso en Mendoza. Ah, claro, en Córdoba no. En Córdoba la denuncia dice que hay siete para todo el día. Claro, hay siete inspectores para todo el día. En la terminal tienen un puesto. Hay un puesto en la terminal de Mendoza y hay un puesto fijo, que es el que está recorriendo. Ahora, el control en la ruta no hay. No, no hay. No hay. Bien. Durante la noche. Y por eso dice que lo rajaron al titular que estaba. Porque hacía... Hacía muchos controles. Sorpresivos. Sorpresivos. Y a la CNRT de Buenos Aires no le gusta que sean sorpresivos. Tienen que estar avisados. Poder avisar. Entonces no tiene gracia. ¿No? ¿Avisar? Claro, es lo mismo que el control de alcoholemia. De alcoholemia. Voy a decir, Colón y General Paz y control de alcoholemia. Y no pasá por Colón y General Paz. O si pasá, pasá sin haber tomado nada. O la ojo, aquí vas. Sí. Da la vuelta. Como dijo esta persona que hablaba conmigo, como si un choro, con todo respeto por la palabra, te golpea la puerta para ahí te saltá. Claro. Y dice... Buenas noches, voy a venir, ¿eh? Que vengo a robarle. Disculpe, si a usted no le molesta le voy a afanar. Voy a venir esta noche, así que claro. Tenga las precauciones que vuelvan. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muy amable.